hola qué tal cómo están mi nombre es domingo suárez y este es el podcast de cloud mx este es el episodio número 18 y se encuentra conmigo aquí a marco muñiz saludos que huele marco como andas mucho mejor dejar ando un poco resfriado y un poco enfermo que se metieron en cama porque ya mejor mucho mejor entonces la vuelta qué bueno qué bueno juan sí pues espero que digo es es una de las razones por las cuales no grabamos el domingo porque si éste estás estás enfermito pero bueno qué bueno que ya estás mejor y pues con mucha energía no porque ahí también tenemos creo que muy muy buen contenido no sí sobre todo como un poco de noticias internacionales claro ahora para aquellos los que nos están escuchando por primera vez este es un podcast en el cual hablamos de temas de actualidad en el ecosistema de cloud native entonces tratamos de en la semana de recoger noticias eventos referencias no que nos parecen interesantes y las comentamos acá entonces pues bueno hoy vamos en el título del podcast es queremos corona cloud fuchicaca coronavirus y pues bueno lo del fuchicaca para quien no esté familiarizado es algo que desgraciadamente ocurrió hace unos cuantos días acá con nuestro presidente en méxico en muy terrible situación las que hace este personaje pero bueno ahora lo conocen como el cacas e incluso siri si tú le preguntas a siri quién es el cacas te sale la bio de andrés manuel lópez obrador entonces bueno porque fuchicaca el coronavirus porque bueno sabemos que es una pandemia que posiblemente esté ahí latente y está teniendo sus estragos no obviamente desgraciadamente con personas pero también con bueno con algunas otras este cosas alrededor y que también están tocando pues bueno lo que nos interesa mucho que es cloud native no entonces pues bueno vamos a comenzar entonces simón y precisamente hablando de lo que es el coronavirus hasta ahora la ciencia ha dado una declaración sobre el que ofcan en en europa y ya estaba dicen que pues el evento todas se sigue no hay no hay intenciones de cancelarlo hasta el momento pero que siguen al pendiente y monitoreando el progreso de lo que es esta pandemia este entonces ahí pues estaremos pendientes para lo que pasa lo que acontece y y pues bueno no hay en el poste aún hay una liga que para recomendaciones acerca de él de cómo evitar este este virus claro de hecho el evento ya es me parece que en marzo si no me recuerdo es muy próximo entonces pues bueno como va gente de todo el mundo por eso es un pues es un es un riesgo no latente y paralelo a esto no también tenemos por ahí un un este wow creo que va a salir en el vídeo acaba de llegarme un correo aquí se vio la notificación una primicia gubernet es de méxico no voy a abrir el correo ahora porque no sé qué viene pero probablemente en el próximo podcast que vamos a grabar el domingo si todo sale bien les daré unas noticias bueno perdón pero por el paréntesis para los que nos estaban escuchando los que nos escuchan otros en otros lados que no sea youtube este bueno nada más para decirles que aquí estoy viendo mi pantalla y salió una notificación de un correo del gubernet desde ahí méxico en fin ahora paralelo a esto retomando el tema del coronavirus lo que sí cancelaron ya definitivamente pues ha sido el mobile world congress no que se desarrolla en barcelona y ese sí completamente ya lo cancelaron las pérdidas si no me recuerdo las estiman en 500 millones de dólares este recordemos que el mobile world congress cada año crece básicamente no hay como muchos anuncios interesantes para nosotros porque básicamente esto es consumismo no o sea teléfonos dispositivos algunas tecnologías pero sin duda si mueve bastante la industria aquí hay muchas conexiones hay en muchas ventas no entonces este pues es así definitivamente lo han ya lo han cancelado tal vez el el único en tema relacionados la red 5g que ya ves que en el en el club con de norteamérica se aventaron su disque demo de conectividad con 5g con una red 5g y tal vez ahí sería lo más relacionado a nosotros pero pues sin una noticia muy importante por en la magnitud de este evento y pues sí y con muchos muchos dinero perdido claro y de hecho como recomendación general digo sin ser paranoicos creo que dejar de viajar tal vez en este momento sea buena idea porque bueno donde se donde se junta mucha gente de todo el mundo pues bueno puede ser un problema esperemos que todo esto se controle pronto espero pero bueno uno nunca sabe al final del día es un virus no 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 se no se puede pues no hay vacunas no para los virus desgraciadamente entonces pues bueno pues les deseamos que todos se encuentren bien si alguien está viajando tenga mucho cuidado y pues bueno si sigan las recomendaciones que decía marco en el post anterior y pues bueno hasta ahí el coronavirus hay que tener cuidado hay que estar pendientes de lo que ocurre en pues en el mundo no principalmente en asia no bueno el siguiente es una es un post en que nos dice a after kubernetes victory it's a former rivals change tact y es tan esta post está interesante porque empieza a describir cómo fue que gubernante se empezó a tomar relevancia en en la industria y algo interesante que quiere destaca de este esta persona que que hizo la publicación desde que como los tiempos en los cuales se fueron dando las situaciones son como vale la pena destacar destacarlos en el momento de que el doctor anuncia se anuncia se anuncia como empresa para para pues desarrollar estos conceptos de contenedores de pues también google lanza su su o abre el proyecto que van antes este inclusive empieza a solicitar ayuda de otras empresas para poder desarrollar desarrollar este este nuevo proyecto entonces ahí hace como remarca esas cosas que pueden pueden sugerir son coincidencias pero posiblemente no de hecho también habla de perdón perdón marco pero mira si estoy leyendo aquí el post y justamente lo que mencionas de hecho el título que le ponen aquí es el el timing sospechoso de google yo no sabía esto pero si justo en la primer semana en la que docker abre y bueno abre el formato no y lo regala a la a la o si esa misma semana es cuando kubernetes nace yo no sabía este dato no es bien curioso entonces sí es es justamente lo que estás comentando no que es muy sospechoso sí es curioso no como se de eso y también pues por ahí escuché un podcast lo busco bien y se los se los pasamos en el cual una persona explica como google se acercó a ellos cuando empezaban precisamente con gubernamentales para poder para que se unieron fuerzas y empezaron a desarrollar lo que era gubernamentales porque esta empresa y no me acuerdo cómo se llama también empezaron a ver qué opciones había y o este si tenían planes de lanzar su propio administrador de contenedores y pues al final pues ya así sin este casualmente se unieron fuerzas y este y la empresa empezó a este a colaborar con el nuevo proyecto y pues bueno también hablan un poco de lo que fue mesos fear y su producto bueno todo sigue ahí maratón y todo sigue ahí funcionando algo muy interesante es que una noticia muy interesante de este post es de que no 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 lo sabía es de que docker ya anunció que no va a haber un docker con en vivo o en sitio sino solamente sino solamente virtual streamings solo baja solo virtual entonces pues lean el post completo creo que tiene muchas cosas interesantes y curiosas que pues no nos hemos dado cuenta pero posiblemente nada es nada es una coincidencia posiblemente todo ha sido planeado de alguna u otra manera si ese es de hecho este post me miraba mucho la atención porque hace referencia a dos compañías que hace tiempo eran bastante innovadoras y muy calientes que justamente es docker inc y mesos fear y actualmente ambas no existen como existían hace algún tiempo docker fue comparado por mirantis y mesos fear ahora se le conoce como d2iq o sea todo está cambiando cañón entonces pues muy buen post que buena referencia me lo voy a chutar completo y lo voy a guardar para la posteridad porque creo que hay mucho conocimiento bien importante para entender los movimientos de los grandes no en este caso google si y bueno ahí también ya hablan de por ejemplo lo que mencioné la empresa que mencioné en esos fear que antes se le conocía como mesos fear ahora lo que ellos dicen es de que realmente se cambiaron de nombre para que los clientes no tuvieran ese esa esa idea esa imagen de que mesos fear es sólo dc o es no ahora ya con d2iq pues ya tienen su propio producto de que ahora está ministra lo que se llama mesos que van a desengen no a e pues sí ahí la información está muy buena y pues ahora que ustedes que pueden sacar de todo esto vientos siguiente nota la siguiente nota es una ya que relativamente conocida que es el estero de octubre y esto es información que que github genera de todos los repositorios que ellos almacenan y este por ejemplo vamos a la primera sección y dice que del año del año hace perdón eso es del año este dos mil diecinueve hasta octubre de dos mil diecinueve que es el momento en el que hacen con su corte de del análisis de todos sus datos este dice que del dos mil nueve hasta donde llegaron al corte ya han sido más de cuarenta millones de desarrolladores en github y solo cuarenta y cuatro millones de repositorios nuevos creados en solo el año pasado entonces esto está creciendo increíblemente hay otras por ejemplo por ejemplo hay esta sección que dice open source at work y habla de empresas o muestra las empresas que sean más se han abierto al open source que son stripe spotify zendesk y este es un creo que es un banco alemán ajá sí y que pues ya tienen ahí sus productos perdón estos proyectos como open source que que pues realmente a muchas compañías nos hace falta ¿no? y hay una un poquito más abajo hay una gráfica interesante que es una comparativa de los contribuidores este de de open source en el mundo y pues ahí vemos que realmente son como Estados Unidos contra contra el resto del mundo ¿no? así como como este un juego ahí de supercampeones que era ni me acuerdo cómo se llama el equipo de fútbol de los supercampeones contra el resto del mundo y pues sí vemos el resto del mundo pues es muchísimo más pero aún así pues Estados Unidos contiene muy bastante eh eh contribución es como más del 30% sí algo así eh pues y lo siguiente pues es la siguiente gráfica de las 10 de regiones fuera de Estados Unidos que eh que que más usan el open source ¿no? y pues el primero digamos que después de de Estados Unidos es China India y Alemania que son los más usados y pues el único país latinoamericano pues es Brasil eh wow eso está es brutal esta gráfica porque incluso Vietnam Taiwán Singapur incluso Polonia son países con una población súper pequeña que por ejemplo yo creo que no se comparan con la de México o probablemente Argentina ¿no? sí eh Polonia sí se ha estado destacando eh bueno por por eh empresas de acá tienen sus eh oficinas en Polonia entonces pues este eso les ha ayudado a a crecer en ese tema ¿no? claro el tema de costos es importante pero también México seguramente es más barato que Polonia para outsourcear muchos proyectos es más estoy seguro que en México hay más empresas maquilando software que en Polonia el problema es que no es de tipo open source sí y eso es ahorita eso empezó bueno ahorita digamos que unos tal vez unos 5 o 7 años ¿no? pero en Polonia han sido un poco antes de todo eso entonces eh tal vez algún despliegue ¿no? excelente pues ahí les dejamos la nota ¿no? para que lo revisen porque sí tiene un montón de estadísticas eh que valen mucho la pena analizar y sobre todo ¿qué vamos a hacer con estas estadísticas? creo que sería lo interesante o sea ¿cómo incentivamos a que la gente contribuya? creo que yo creo que sería lo interesante de ver por qué países pequeños o sea ¿qué están haciendo esos países? ¿no? que no estamos haciendo países más grandes eh hablando en términos de población ¿no? o sea excelente excelente nota si es y otro la siguiente es otro otro post que es de una encuesta que hizo AWS acerca de seguridad de contenedores esa encuesta de poder fue de no tuvo mucho alcance fueron realmente muy pocos los que eh contestaron la encuesta eh pero pues ahí tienen un poquito eh de como compañías se pues nos hace falta desarrollar esa esa conciencia de seguridad y pues el post básicamente se se basa en contenedores ¿no? seguridad de contenedores sí pues ahí van a haber estadísticas y este sobre todo y también proyectos y todo sí me impresiona que solamente 90 personas contestaron esta encuesta no sé qué tan representativa sea la verdad qué habrá pasado digo Amazon es una compañía enorme que tiene a todos los clientes del mundo ¿por qué? ¿por qué tan poca gente contestó esto? sí la verdad no tiene idea desvientos siguiente nota el siguiente es este así es un post para los problemas que que ya tengan dudas o o como que no no logran entender pues que es un microservicio este es este post que de este chico que nos explica más o menos cómo diseñar o cómo es una plataforma de microservicios ¿no? entonces por ejemplo el el primer punto pues es es este ya un poco avanzado sobre todo es para la comunicación entre microservicios ¿no? ya para ser más eficientes pues no hacen HTTP sino usan de protocol proofers ¿no? y pues sí pueden tomarlo como una guía para saber cómo diseñar y cómo funcionan con una arquitectura basada en microservicios este pues sí para que tengan algunas notas extras está muy está muy chingón porque por ejemplo dicen bueno hay varias recomendaciones bien interesantes ¿no? las tablas son un secreto las transacciones son tu amigo si necesitas esperar usa RPC cualquier otra cosa pues es prácticamente mensajería utiliza base datos separadas esto es bien importante bien bien importante y de potencia es importante está muy chingón entonces por ejemplo hay una recomendación que me gusta mucho ¿no? dice transacciones distribuidas son difíciles evítalas entonces no es fácil tomar ese tipo de decisiones pero yo creo que vale la pena son que buen post muy buena recomendación sí algo que también me gustó es el don't log trace porque ¿qué pasa que sucede que cuando empezamos a desarrollar microservicios la forma en cual nosotros nos aseguramos que nuestro microservicio es sano es viendo los logs pero realmente los logs no nos deben de decir si nuestro microservicio es sano o no sino simplemente nos dicen patrones de nuestro negocio hay otras formas de hacer trazabilidad y monitoreo de nuestros microservicios ¿no? entonces pues ahí echen un ojo este y pues sí vean sí está está muy chido esto porque el problema de las bitácoras sobre todo cuando tienes aplicaciones que son muy transaccionales los logs se mezclan entonces es difícil hacer el seguimiento con la trazabilidad distribuida sí se puede hacer un seguimiento ¿no? porque cada cada cosa que se evita Cora por así decirlo tiene un ID de transacción entonces puedes justamente con herramientas como Jaeger o Zipkin pues ver exactamente cómo se está moviendo una transacción aunque obviamente el storage para almacenar todo eso es tremendo generalmente se guardan muestras no guardas todo a diferencia del log y también aquí viene un problema ¿te acuerdas cuando trabajábamos juntos que una vez pasó algo en una aplicación que se empezó a escribir un montón de log y se acabó el disco y después eso tiró el sistema cuando estaba sin clic onero sí ese es otro tema importante que hay que considerar pero bueno está muy chingona este documentito qué buena recomendación y es del año pasado sí relativamente nuevo sí bien entonces siguiente notita que traemos por aquí fíjate que es un blog post de de una empresa que se llama ITNX hospedado en bueno sí de ITNX en donde hacen una representación visual de Istio entonces está bien chido porque bueno empieza a explicar cómo funcionan los servicios de Kubernetes hay una gráfica de hecho para los que están en YouTube están viendo ahorita en este momento el diagrama pero bueno para los que nos escuchan es un diagrama me parece yo bastante interesante porque muestra esos conceptos de primero de Kubernetes solo incluso hay varios nodos y después viene un poquito cómo interactúa con el API de Kubernetes para el Qproxy y cómo se mueve el tráfico y pues bueno luego viene la parte de Istio cómo juega el Proxy que realmente es Envoy y varias cosas entonces me gustó porque es bastante didáctico entonces creo yo que para las personas que a lo mejor están usando ya Istio pero con eso les puede quedar mucho más claro qué es lo que está pasando entonces pues bueno les dejamos esa referencia para que pues bueno aprendan un poquito más de lo que hacemos todos los días y luego ya entramos a los tweets nuestra sección de tweets hay varios que se nos quedaron en el tintero pero bueno tal vez hablemos de ellos el domingo pero bueno hay una noticia que yo la esperaba desde hace bastante tiempo que es el cliente de línea de comandos de GitHub y aquí lo están anunciando aunque creo que por ahora todavía está en beta todavía no está disponible para todo mundo me parece pero bueno ya ahora vas a poder hacer pull requests desde la línea de comandos vas a poder aprobar esos pull requests supongo entonces eso está súper chingón porque vamos a automatizar mejor ese flujo de trabajo que se podría ya con el API de GitHub pero pues bueno tener siempre el CLI es algo muy importante ¿no? Sí y pues ahí veremos qué qué otras cosas nos ofrece para hacer integraciones en nuestra en nuestra plataforma ¿no? o qué otras cosas podemos hacer con lo que están llamando GitOps entonces pues este pues sí algo algo interesante que ya veremos o por ejemplo con lo que podemos hacer con GitActions creo que también es una combinación buena que no hay que quitarle la vista de encima entonces pues sí muy buen muy buen muy buena noticia Simón el siguiente el siguiente tweet que traemos por ahí es algo que me llama muchísimo la atención muchísimo muchísimo es un tweet que dice Intel está construyendo una máquina virtual en ROST y muchas de las ideas de esta nueva máquina virtual están basadas en Amazon Firecracker y en otra máquina virtual que desarrolla Google que se llama CrossVM entonces de hecho esto no sé si de hecho ya está el repo de GitHub entonces es muy interesante lo que se está lo que se viene en el futuro porque Intel no me sorprende que Intel esté haciendo esto porque Intel tiene bastantes años trabajando en Kata Containers que es una tecnología de virtualización bueno containers pero basado en máquinas virtuales en el cual ellos han podido levantar máquinas virtuales en menos de 150 milisegundos con toda esa experiencia pues ahora están construyendo un hipervisor para justamente facilitar seguramente y hacer más óptimo todo esto y lo interesante acá por observar es que están utilizando ROST que es un lenguaje relativamente nuevo y está sustituyendo prácticamente a C y a C++ que generalmente son los lenguajes que se utilizan para hacer más eficiente algunas cosas incluso pues aquí no lo están considerando es completamente a ROST sí me emociona mucho porque he estado siguiendo un poquito a ROST y he estado leyendo muchas cosas muy buenas sobre todo perdón por su desempeño y pues sí creo que es una decisión muy acertada para ese tipo de de implementaciones y pues sí veremos espero muy pronto los resultados de este tipo de proyectos ¿no? Genial y luego otro tweet ¿no? que por ahí tú recopilaste ah sí este bueno github anunció hace algunos días de hecho ayer este que ha lanzado su su como su su división en en india entonces ya tiene github india con con algunas oficinas en en la india para pues desarrollar sus proyectos básicamente es como un equipo una extensión de su equipo este pues sí y vemos aquí hay dos cosas que me llaman la atención la la primera es que eso está bien relacionado con los con los creo yo con los resultados del octoverse en el cual la india es el segundo país más grande ¿no? de open source con github entonces por ahí es muy importante ¿no? pero otra cosa que me llama la atención también es un poquito la situación económica que se vive en san francisco que es extremadamente caro todo y pues es más sencillo o sea antes la gente se movía de la india a trabajar en san francisco y ahora las empresas de san francisco se están moviendo a la india que bueno eso ha pasado desde hace bastante tiempo pero github microsoft es un movimiento interesante ¿no? seguramente en los próximos años esta tendencia la seguiremos viendo crecer porque san francisco está terrible ¿no? es súper caro todo sí y pues como comunidad latina pues tenemos una gran oportunidad para desarrollar nuestra región y pues sí no 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 déjenme esto imagínate acá en México con el cacas o sea ese güey que tiene una visión bien estúpida de cómo gobernar un país bueno digo es completamente al margen pero digo nada más para dar una idea este presidente que tenemos ahora quiere comprar medicamentos de muy baja calidad en China e importarlos porque eso es más barato que comprarlo a laboratorios de este país con todo lo que eso puede acarrear ¿no? porque seguramente esos medicamentos baratos de hechos en otro país no sé entonces pero básicamente es una decisión pues que le da gusto a las masas hasta el país se está ahorrando pero bueno antes de entrar no politicemos más pero qué bueno por la India ¿no? que tiene ahora un centro de desarrollo de GitHub y seguramente veremos más más de esos movimientos en el futuro Simón y pues los repos chingones de código sí aquí es nuestra sección de repos chingones el primero es un es una herramienta para los que usan Seashell y Oh My Seashell Oh My Seashell es es un como un juego de herramientas y se llama SpaceShip Front lo que hace lo que hace lo instalas sobre tu Oh My Shell y pues te ayuda en por ejemplo si estás en un en un en un directorio con Git pues ahí te ponen el prompt con unos símbolos depende del estado de tu de tu proyecto si el el proyecto actual donde estás es un proyecto no sé este go ahí te pone un iconito en el 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 donde estés o si estás corriendo en Kubernetes ahí te detecta la versión y pues ahí te lo te lo muestra entonces es una utilidad para su desarrollo este ya lo habíamos hecho ya lo había usado hace un buen rato pero como que no me agradó bastante porque lo sentía muy lento y hasta les he dado una segunda oportunidad a ver qué tal y pues veamos veamos ya qué tal y ustedes coméntenos qué herramientas o qué plugins o temas de 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 que usen hay unos hipsters por ahí que usan fishel sí bueno buen tema buen tema el siguiente report chingón que traemos me llama mucho la atención sí este está muy muy interesante porque realmente no no es ningún proyecto no es bueno el repo se llama first contributions y realmente es documentación y eso nos dice cómo es que podemos empezar a contribuir a un repositorio en github entonces es realmente como un manual de cómo hacer tu fork cómo clonarlo cómo crear tus branches cómo 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 hacer empezar a colaborar con estos proyectos open source este y pues también ahí está traducido varios lenguajes este y pues al final tienen otro otro una liga hacia otros repos sobre para mostrar cómo usar algunas herramientas como por ejemplo github desktop intelligent idea visual studio code y pues sí esto es para que les ayude más al momento de que ustedes quieran colaborar nuestro 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 sitio web con algún con con alguna información relacionada cloud native o que quieran mostrar cómo hacer cierta cosa con con kivernet o o algo más pues esta que les 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 ayuda bastante a a a a contribuir ¿no? y y no sólo eso sino también a a usar git mejor porque también les dicen cómo hacer sus commits pull request todo eso ¿no? sí y este está chido porque pues ahí nos nos la persona nos agregó este screenshots de cómo una guía muy de la mano para pues para colaborar para empezar a contribuir excelente buen repo y ya para terminar tenemos dos eventos el primero de ellos que tenemos es el devops days en México 2020 este evento se va a realizar en la ciudad de Guadalajara dentro de una semana hoy es 13 de febrero dentro de una semana el 20 de febrero se va a realizar 2021 el precio del ticket son 1500 pesos mexicanos más o menos 75 dólares americanos y vale muchísimo la pena estuve revisando la agenda vienen speakers internacionales hay temas interesantes por mencionar algunos hay por aquí lo tenía se me fue napoleón jones va a dar una plática que se llama empathetic devops ese tema se me hace bien interesante hoy justamente grabé un vídeo para mi canal de youtube el coderdog y hablé un poquito de esto y pues bueno dentro del contenido también y muy chingón que va a ver viene Liz Fong esta chica que hablan muchos kubcon entonces pues bueno viene también a platicarnos un poquito de pues bueno viene a hablar de complejidad de sistemas entonces pues vale la pena si están en guadalajara vayan la verdad es que si está bien bien recomendable ir a este evento si son de otra ciudad de mexico vale la pena también hacer el vuelo es es primera vez que se organiza el devops days en méxico espero que no sea la última y pues veamos qué tal no desgraciadamente no no vamos a poder estar ahí marco no esta vez esperamos para la siguiente edición estar presentes bien entonces y el otro evento que traemos fue una invitación que nos hizo llegar la gente de ubuntu en el pasado kip con contact bueno una de esas personas del bot de ubuntu de canonical se puso en contacto conmigo me agregó en linkedin y todo el rollo y me me hizo oye invita a los de tu comunidad a que asistan a este webinar que básicamente es un webinar que es para la migración de bimware a open stack entonces pues bueno si ustedes están interesados en esto bueno la gente de ubuntu se va a encargar de hacer este webinar el próximo 27 de febrero y justamente lo va a dar Aldo Martínez que es la persona que me contactó en kip con entonces pues bueno los invitamos a que asistan a este evento y pues a ver qué les parece simón y pues ya creo que eso fue todo por hoy simón pues sí estamos acabando pronto qué bueno y pues nos estaremos viendo aquí la próxima edición antes de darnos algo para terminar marco pues no recuerden déjenos algún alguna retroalimentación echen un ojo ahí al report que les mostramos de first contributors para que nos nos manden su pull request en algún post para nuestro sitio sí y pues nada estamos aquí justo estoy abriendo la página de youtube nuestro canal de youtube y acabamos de llegar estoy seguro que hace unos minutos a 300 suscriptores muchísimas gracias rifan bastante recuerdas que hace un momento te mandé el screenshot y eran 299 pues bueno ya somos 300 así que esparta está bueno muchísimas gracias sí déjanos su feedback en marzo vamos a hacer el canasta native en ciudad de méxico adelanto va a ser en globant en las instalaciones de globant méxico les voy a dar más detalles la próxima semana y también vamos a hacer otro stream me parece que el 25 de febrero porque hay un anuncio bien chicón que vamos a hacer sobre la comunidad cloud native en méxico entonces ese día lo vamos a anunciar oficialmente entonces pues bueno de estos dos eventos les damos más información en el próximo podcast y pues bueno muchísimas gracias si están en ciudad de méxico o en el stream no importa donde estén nos pueden ver a través de nuestro canal de youtube entonces muchísimas gracias y pues bueno a menos marco nos vemos al siguiente muchísimas gracias bye si estuvo bueno conmigo no